La pandemia nos ha cambiado la vida. En poco tiempo, el COVID se ha convertido en la tercera causa principal de muertes en este país. Y hoy, nuestras familias siguen sufriendo el número más alto de hospitalizaciones por COVID en la región. Además, somos vulnerables a los peligros de una segunda amenaza, la influenza o flu. Para proteger nuestra salud, hay una nueva realidad. Cada año, todos nos debemos poner la última dosis de refuerzo del COVID. Y a la misma vez, nos debemos vacunar en contra del flu. Las vacunas y dosis de refuerzo son seguras y efectivas. Protege tu salud y la de tu familia. Vacúnate en contra de la influenza y ponte la dosis de refuerzo. ¡Gracias!